¡Aplausos! No hay noticia que nos emocione más esta semana que lo de Esperanza Aguirre presentándose por el PP para desalojar por fin del Ayuntamiento de Madrid al PP. Se confirma así que su retirada de la primera línea de la política fue un Miguel Ríos en toda regla. La lideresa ha dado tantos titulares en apenas una semana de pre-campaña y ha robado tanto protagonismo al resto de políticos que ya se ha visto a Pablo Iglesias pidiendo presupuesto para hacerse unas mechas. Por prometer, Aguirre ha hecho promesas hasta para el caso de que pierda. Dice que entonces se quedaría en el Ayuntamiento como concejal. Suponemos que hasta que haya que repetir las elecciones por un casual caso de transfugismo de concejales del partido que gobierne. Oye, esas cosas pasan. ¿Han pasado alguna vez? También ha vuelto a ser noticia lo de las tarjetas Black. Por ejemplo, hemos sabido que Rafael Torres, el representante de UGT en Caja Madrid, las usaba para pagar gastos del sindicato Torres, el millhouse de la corrupción en España, al recibir la tarjeta, declaró ¡Uuuh! ¡Una tarjeta opaca! ¡Vamos a hacer octavillas! ¡Oco! Edurne ha presentado ya el vídeo de la canción con la que vamos a perder este año el Festival de Eurovisión. Mandamos a una mujer rubia a enfrentarse a una votación de la que todo el mundo sabe que va a salir derrotada. Efectivamente, España es el UPyD de la canción melódica europea. El resto de las noticias no os las contamos, os las preguntamos. Bienvenidos a la Beat Station de Madrid y a lo de las noticias podcast. Hay muchos, pero solo nosotros creemos que a Hellraiser se le fue de las manos la acupuntura. Así que, anómalo. Como cada semana, nos visitan tres personas que competirán por demostrar quién está más al día de la actualidad y quién sigue llamando a Emilio Aragón Miliquito. Una mujer que es más del ego que de tente y que si le dices, hombre, que tente es española, te contesta que también Santiago Calatrava. Arquitecta y tuitera, María Arce, arquitecta. Aunque ha escrito cosas de zombies y trabaja en Telecinco, no es guionista de qué tiempo tan feliz. Es el guionista de Aida y próximamente de Anclados, Iñaki San Román. Y un cómico que podéis ver, entre otros sitios, los jueves en la Chocita del Loro de Gran Vía de Madrid con su espectáculo Me duele más a mí que a ti. ¡Danieles! En menos de lo que tardas en usar la bici estática nueva como perchero, tendremos con nosotros a una de las pocas personas que cuando le dicen que su trabajo está en el aire es que todo va bien. El colaborador de Buenafuente, Bob Pop. ¡Uh! 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 Y empezamos con lo de Twitter. Esa red social que, como el movimiento hippie, nació en San Francisco, es contestatario con el poder y practica el amor libre. Bueno, esto último digamos que Twitter lo intenta. Leeremos un tuit lanzado durante la semana y nuestros panelistas deben adivinar qué noticias se esconde tras él. Y vamos a empezar con un tuit y noticia para Arquitecta. El 11 de marzo, Serhan daba el siguiente consejo. No soy un experto, pero lo que tienen que hacer para reconstruir el cadáver de Cervantes es empezar por las piezas que hace en esquina. ¿A qué noticia hace referencia? A que han encontrado los restos de Cervantes en... O sea, que de verdad han encontrado la tumba donde está enterrado Cervantes. ¡Correcto! ¡Muy bien! Según parece, según parece, el Ayuntamiento de Madrid pronto anunciará el hallazgo de los restos de Miguel de Cervantes. Han sido descubiertos en la cripta del convento madrileño de las Trinitarias, que es una orden religiosa y no tiene nada que ver con Matrix. Izquierda Unida de Madrid quiere hacer de estos restos fragmentarios la imagen de su campaña. La siguiente noticia y tuite es para Iñaki San Román. El 10 de marzo, Antonio Villarreal bajó el billete... El 10 de marzo, Antonio Villarreal... Pausa dramática, ¿eh? A mí me has dejado muerto. El 10 de marzo, Antonio Villarreal, arroba, bajó el billete, nos dejaba la siguiente reflexión. La gente ahora debería estar diciendo, ¿todavía existe en Sociedad Alcohólica? ¿Qué recuerdos? Pero no contaban con la astucia del PP. ¿Pero a qué noticia se refiere? La noticia es que Sociedad Alcohólica ha decidido... Perdón, yo también quería hacer una pausa dramática. ¿Has decidido cosas, Sociedad Alcohólica? Sociedad Alcohólica ha decidido separarse. No va bien. No, aquí es donde se demuestra que efectivamente Iñaki San Román no ha visto los periódicos esta semana. Yo los puedo contar anclados la primera temporada. Oye, amigos de Berteles, sintonizadlo de las noticias. Cuenta, cuenta. No tengo ni idea. Ni idea. Rebote, rebote. Piden rebote desde el público, incluso, que es una cosa muy rara. Rebote para María Arce, que es la primera en pedirlo. Que han cancelado un concierto de Sociedad Alcohólica en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¡Correcto! Concretamente, el Ayuntamiento de Madrid prohibía el concierto del grupo, previsto para el sábado 14 de marzo en Vista Alegre, aludiendo al riesgo que éste entrañaba para el orden público. ¿Te imaginas la que se puede liar? Se empieza por ahí la gente a ir expresando su opinión libremente, ¿eh? Que se empieza así y se acaba votando antisistemas como a Podemos o a Esperanza Aguirre. ¡A la loca ahí! El último tuit es para Danieles. El 9 de marzo, Paula, arroba PP Púa, nos regalaba la siguiente comparación. Werd está haciendo con el IVA cultural lo de ir a clase solo los días antes del examen a ver si cuela para la evaluación continua. ¿A qué noticia o antesala de noticias se refiere este tuit? No, porque dice que va a bajar el IVA cultural y dicen que lo hace porque justo son las elecciones. No sé si será una coincidencia, pero... ¡Muy correcto! Sí, señor. No más, la única noticia que había leído. Mira qué bien. De los creadores de no vamos a subir el IVA, pero bueno, lo ponemos del 8 al 21%, el gobierno parece ser que ahora dice que lo va a bajar al 10. Con lo cual, en resumen de la legislatura, lo habría subido dos puntos. Te hacen ver una cosa, pero en realidad es otra. En la Rambla a esto se le llama ser trileros. En Genova lo llaman se acercan las elecciones. Vamos ya con la sección en la que realidad y ficción se mezclan como conocimientos variados en la mente de un tertuliano. Es lo de las noticias falsas. Y será posible únicamente gracias a que nos acompaña... Raquel. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y a qué te dedicas, Raquel? Pues trabajo de administrativa. De administrativa es una cosa como muy... Sí, de alguien que no quiere decir a qué trabaja, en realidad. Como funcionario. Funcionario. Bueno, el tema de seguros. Tema de seguros. Ya empezamos a acercarnos a la sucia verdad. Sí, a la cruda realidad. Pues mira, Raquel, el juego es muy sencillo. Es tan sencillo como las pantallas de horarios del aeropuerto de Castellón. Sí, cada panelista te contará una noticia, pero solo una de ellas es real, mientras que el resto son más falsas que una retirada de la primera línea de la política de una presidenta del PP de Madrid. Si adivinas cuál es la verdadera, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram. Si no, el Supremo te reasignará a ti todas las demandas de paternidad de Juan Carlos I. En cualquier caso, estarás dándole un punto al panelista cuya historia elijas, haya sido sincero o deshonesto. ¿Está correcto? ¿Te has enterado? Sí, sí, sí. Ya deberíamos darte un punto, solo porque te hubieras enterado. Es más de lo que han hecho muchos panelistas. Panelistas no, concursantes. No, concursantes con Puyas, ¿vale, Carlos? Y panelistas. Y panelistas también, es verdad, es cierto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? Según la RAE, la literatura es el arte que emplea como medio de expresión una lengua, definición que se vuelve redundante cuando hablamos de literatura erótica. Pues esta semana ha habido alguna noticia sobre 50 sombras de Grey, pero la película, que al igual que la novela, no tiene relación alguna con la literatura. Pues sin más preliminares, ¿eh? Vamos con... Está todo tan hilado. Vamos con la noticia que nos trae Iñaki San Román. Como si no fuera bastante con el precio de la entrada y las palomitas, las mujeres de Missouri se enfrentan a una nueva clase de ladrón en las salas de cine. La policía de Jefferson City detuvo el pasado 3 de marzo a Jane Nixon, un joven estudiante de derecho con varias denuncias por estafa a sus espaldas. Según el detective encargado del caso, Elmore James, su modus operandi consistía en acudir a distintos pases de 50 sombras de Grey para localizar a mujeres solas. Al finalizar la película, la seducía imitando las formas del protagonista del film hasta que conseguía que le llevaran a su casa. Una vez atadas, siguiendo la ficción que acababan de ver, aprovechaba para desvalijarlas. El oficial aseguró que en ningún caso hubo asaltos sexuales a las víctimas. Según James, el detenido es gay. ¿Cómo iba a aguantar si no tantos pases de esa película? 50 pases del gay es la noticia de Iñaki San Román. Sí, señor. Estoy sembrado. Veamos si puede recibirnos ahora Daniel Es. El peligro de crear una página de internet es que es bastante fácil que se te llene de contenido no deseado, spams y trolls. Que es lo mismo que pasa con las tertulias políticas de televisión. Los últimos en vivir un ataque de material ofensivo en su web han sido los administradores de Pornotube. Los responsables del portal de vídeos para adultos admiten estar desbordados y han hecho un llamamiento para que los usuarios dejen de subir fragmentos de 50 sombras de Grey. El consejero delegado de la web, Ron North, aseguró al North Carolina Daily que les preocupan las cuestiones del copyright. Aunque no es lo peor. Según sus palabras, tenemos un sitio porno, de porno. Que nos suban escenas de esa película es como decir que como hay disparos y bosque, Rambo y Bambi son la misma cosa. Esta escena no me la sube, es la historia de Daniel Es. Veamos ahora... Sí, amigos. Lo ha hecho otra vez, lo he vuelto a hacer. Veamos ahora cómo nos domina con las palabras... Arcitecta. Todo es mentira en la gran pantalla. Hombres que pueden volar, paisajes generados por ordenador, trailers que anuncian que una película solo se podrá ver en los mejores cines. Pero si sobre algo se ha falseado, es sobre el pelo de los personajes en las películas. Sean Connery, Nicolas Cage, el pubis de Anastasia Steele... El director de fotografía de la adaptación de 50 sombras de Grey, Simus McGarvey, explicó que para tranquilidad de los actores, en el rodaje, Jamie Dornan y Dakota Johnson llevaban puestas unas prótesis que cubrían sus partes íntimas. Lo que supuso un gran riesgo de perder fidelidad en la adaptación. Nos vimos en la curiosa situación, explica McGarvey, en posproducción de añadir bello público. Y añade el cineasta, no diría que fue uno de los momentos cumbre de mi carrera. La producción contrató para este peliagudo encargo al equipo de efectos visuales de Maléfica y Guardianes de la Galaxia. Tras el éxito de 50 sombras de Grey, su próximo proyecto es El libro de la jungla. Eso que llevan adelantado. Arcitecta nos ha contado, no es bello todo lo que reluce, se une a 50 estafas de Jay, de Iñaki San Román, y Página Porno debería ser una redundancia de Danieles. Raquel, es el momento en el que tienes que tomar una decisión que marcará el resto de tu vida. Sin presión, ¿eh? Sin presión. Vilo que quieras. Pues la de María no me parece muy seria. Puede ser real, pero... Las otras dos son mucho más, claro. Bueno, las menos serias. Entonces yo creo que estoy más por la de Dani. ¿Estás más por la de Dani? ¿Te ha gustado más el rollo de Pornotube? No. Por lo que sea, ¿no? Porque la de Iñaki parecía bastante real hasta que luego lo del game me ha... Yo creo que la de Dani, ¿no? Pues si eliges la de Dani te tengo que decir que te has equivocado. Pero Dani se lleva el punto. Exacto, y se ha equivocado en plan bien, ¿sabes? ¿Era de Iñaki? De hecho, no. La verdadera era la de Arcitecta, la de María. Oh, Iñaki, resta un punto por... Oye, esto de 50 sombras de Grey, ¿qué es? Porque esto de Anclados no sale... Bueno, bueno, déjate un par de temporadas. No, pues efectivamente, el pelo púbico de Anastasia Steele fue generado por el ordenador como Gollum o el primate del planeta de los simios, que por otra parte son dos estilos de lucir pubis. Muchas gracias. Lamentamos que no entres en la lista Holofame, pero sí te llevas este fuerte aplauso. Estás escuchando lo de las noticias, por si eres un agente de la CIA y justo ahora has conseguido penetrar en un iPhone. Sigue, Miguel. Llega ya la sección que es como los artículos de investigación de interview. Es lo de relleno. Os haremos, panelistas, unas preguntas sobre las noticias que hemos visto esta semana y si acertáis a la primera, os llevaréis dos puntos. Si falláis, podéis pedir pista y entonces el valor de la respuesta será como el automóvil del segmento B producido desde 1993 por Fiat. Es decir, un punto. La primera pregunta va para Danieles. ¿Qué permitirá hacer un nuevo accesorio para videojuegos? Me gusta que Dani se queda como diciendo... Y entonces no hay pistas ni... Sí, hay pista, pero te puedes lanzar sin pista y son dos puntos, como bien ha dicho Miguel. Ah, es que nunca escucho... Nunca escucho cuando hablo yo. La parte del planteamiento no la escucho, luego me voy a enterar de que va ahí. Luego lo escucho y me entero, ¿no? Cuando lo suban. Dos puntos dan. Dan, así en general. Permitirá... Permite hacer algo. ¿Es picante la respuesta? No. Es picante. Permitirá... Ha sido un poco José Luis López Pázquez, ¿eh? ¡Las suecas! La rapidez que tenemos Carlos Lango y yo diciendo suecas es también algo de que hay que ver. No, no es picante. Pues permitirá... Un videojuego es. Es un accesorio. Un accesorio. Que se podrá poner en la consola o en lo que sea. Y te permitirá una cosa que hasta ahora no se podía. ¿Limpiar? No. No tiene nada que ver. No, no, sí. Pero es buen intento, ¿eh? Era una broma. ¿Qué estás pensando? No, no, no. No sé... Pues ahora... Yo creo que está pensando que cuando llegue a casa tiene que limpiar. Claro, por eso pone la Play 4 ya limpiado. Lo primero que he dicho ha sido picante. O sea, es lo que tienes que hacer en casa. Vale. Todo va en una línea. Ahora puedes pedir, una vez que has fracasado, con los dos puntos puedes pedir pista. Pista. Puede ser especialmente útil si juegas en el metro ahora punta. ¿Matar gente? ¿O qué? No, pero sería útil. Podríamos hablar con algunos desarrolladores japoneses. No, que te lo puedes llevar por ahí. O sea, es portátil. No, no. Es más cuestión de qué pasa en el metro cuando hay hora punta. Ah, que algo que huele. Algo con los olores, ¿no? ¡Correcto! Sí. Efectivamente. El nuevo gadget, que se llama Feel Real, permite generar hasta siete olores diferentes como océano, fuego, flores o jungla, además de producir sensaciones como viento o lluvia. Podrías sentir lo mismo que si salieras a la calle, pero sin poner en riesgo tu atrofiamiento muscular de estar en casa. La siguiente pregunta es para María. ¿Cómo quieren promover el turismo en Japón? Yo no he estado en Japón, pero Dani sí. A ver, Dani. Estuve con él, además. ¿Con él? ¿Quién es él? Alguien del público. Está muy bien en la radio decir con él. Con él, no. Funciona mucho, funciona mucho. ¿Regalando sushi? No, pero no. Buen intento y buena idea también para transmitirles a ellos. No sé, ¿pista? Venga. Es raro que quieran hacer ruido usando esta gente. ¿Poniendo mimos en las calles? Un mimo a la japonesa sería... Ya estamos con las pistas de joder. ¿Alguien quiere rebote? Un mimo a la japonesa. No, no, igual. Y no en el comentario de Carlos, no. Igual hay muchos pasos que hacer para llegar a lo que estoy pensando yo. ¿Mudos? ¿Mudos? No. ¿Con geishas? No, pero veo que tú también tienes claro lo que quieres hacer cuando salgas del programa. ¡Con ninjas! ¡Gol! Claro, Japón ha creado el Consejo Ninja para promover el turismo. Dicen los responsables del ramo que creen que funcionará porque es un tema por el que siempre les preguntan cuando viajan al extranjero. Para que luego te extrañes tú de que te pregunten por los toreros de tu familia cuando vas de excursión a Iowa. ¿No os ha pasado que un extranjero te pregunte por el torero de tu familia? Sí. María dice que sí. Sí, sí, sí. Yo siempre que salgo de España me preguntan. En fin, la siguiente pregunta es para Iñaki San Román. ¿En qué se basa la policía de Florida para acusar de narcotráfico a un joven aparte de porque le pillaron llevando drogas? ¿Para acusarle de narcotráfico? Sí. ¿En qué se basa? Que llevaba rastas. ¡Uy! No, no, no tiene nada que ver, pero buen intento. Siempre decimos buen intento. Sí. Es que ha sido bueno. Porque para nosotros cualquier intento que hagáis es bueno. Sois como nuestros hijos aquí. No, no es por ahí. No es por ahí. No. Porque se apellidaba Guti. No lo sé. Voy a decir uy, pero no, no tiene nada que ver. Necesito una pista. Puede que tú no te fíes de la policía, pero la policía se fía de ti. Puede que tú no te fíes de la policía. La policía se fía. ¿Algo? Sí. ¿Alguna idea? No, pero es que veo que Iñaki me mira con cara de por favor, sí. Pásale, María. No tengo ni idea. Di algo, María. Porque el propio narcotraficante era el dealer del policía o algo así. No, no. No, pero conoces la jerga, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguien más quiere un rebote? Yo iba a ir por esa línea también. Pues no. Pues ese le detuvieron por un narcotraficante porque él les dijo que era narcotraficante. Los agentes detuvieron tras una persecución de coches a Robert Phillips cuando llevaba varios ramos de heroína y crack. Quieras que no, eso ya les hizo sospechar, así que procedieron a detenerle. Comprobaron que estaban haciendo bien cuando al rellenar el informe, Robert indicó en la casilla de profesión que era narcotraficante. ¡Oh, mira! La gente hace lo que sea por no reconocer que es community manager. Problema para los jóvenes. Drogas, drogas duras. Llegamos ya a la sección que hacemos mientras vemos el Ministerio del Tiempo puestos de ácido. Es lo de qué fue antes. Y para participar en ella nos acompaña... Javier de Miguel. Hola, Javier. Es que me llamo Miguel. Soy tuyo. Me estoy poniendo tontorrón. Javier, ¿a qué te dedicas? A moda. Soy modelo. ¡Eh, eh, eh! Ahora me pongo más tontorrón todavía. ¿Eres modelo? Javier de Miguel, os jodéis por no haber venido, que es radio. ¿Qué tipo de modelo eres? ¿De manos? De no. Modelo de manos. Una vez hice modelo de manos. ¿Ah, sí? Solo se veía la mano. Generalmente modelo un poco como de todo. De todo. De cara, de cuerpo. Pero de pasarela o de fotos? Ambas. Vaya, vaya, vaya. O sea, ¿qué eras tú? Oye. Que me sonaba, ¿eh? Que sonaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Javier de Miguel. ¡Un aplauso! Oye, tienes una entrevista, ¿eh? Ahí lo dejo. Venga. Javier, tu misión va a ser unirte alternativamente a cada uno de nuestros panelistas. ¿Cuál gin tonic a los distintos productos de la frutería Paco? Os propondremos dos acontecimientos históricos y deberéis adivinar cuál ocurrió antes. Si logras estar en dos o más parejas ganadoras, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame, que en este caso va a ser un premio más bien para los panelistas. Bueno. Vamos a empezar con la primera pregunta para Arcitecta y Javier. ¿Qué fue antes? ¿Los 15 minutos conocidos como el tiempo del ruido o la noche de bodas de Josefina y Napoleón? Uno de los dos fue antes, seguro. Para que luego digan cosas de los modelos, ¿eh? ¿Qué creéis? Yo diría que la noche de bodas de Josefina y Napoleón. Sí, yo también lo dije antes de ese acontecimiento. Napoleón Bonaparte y su primera esposa, Josefina de Bohané, o algo parecido, se casaron el 9 de marzo de 1796. La boda tuvo lugar en el Hotel Mondragón, por lo que algunos periodistas de la época, como Pierre J. Ramírez, hablaron de peones negros y de que no hay que descartar la hipótesis vasca según la cual Josefina era en realidad José Bas de Carglass. El tiempo del ruido fueron 15 minutos de un gran estruendo de origen desconocido, acompañados de un intenso olor a azufre que ocurrió en Bogotá a la madrugada del 9 de marzo de 1687. Hoy en día se cree que fue debido a actividad volcánica o un meteorito, una vez descartada la hipótesis de una acción demoníaca o una cena fuerte colectiva. Aunque no se descartan otras líneas de investigación. Me ha salido más monger que Aceves, valga la redundancia. La siguiente pregunta es para Iñaki, San Román y Javi. ¿Qué fue antes, el primer automóvil matriculado en Madrid o la Real Policía Montada de Canadá? ¿Canadá? ¿Cuándo se independizó oficialmente? Te pregunto, Iñaki. ¿Eh, Iñaki? Sí. Porque no has leído periódicos, pero Wikipedia ya te las has podido leer, ¿no? Es la creación de la Real Policía Montada del Canadá, no de la creación de Canadá. Claro, pero a partir de la... Si no había Canadá no podía haber... Claro. Eso es correcto. Hombre, creo que antes que el primer coche matriculado como Madrid. A mí me pega que sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Te apostamos? Venga. Venga. ¿Decís primero? La policía. La policía. La policía montada se fundó en Canadá porque si se hubiera fundado en Suecia sería la policía desmontada y tendrías que armarla tú cuando la necesitaras. En cualquier caso, se estableció el 9 de marzo de 1873. El marqués de Bolaños matriculó su Renault el 13 de marzo de 1902. ¡Vamos! Era un coche sin intermitentes pero con un potente claxon, lo que hoy en día en Madrid llamaríamos taxi. Con lo cual tengo un punto y supero mis dos participaciones anteriores en lo de las noticias. Estabas en blanco, es verdad. Un punto. Ni un punto, ni un punto. Voy a con los guionistas de Aida. No quiero decir nada. Bien, pregunta para Dani, por favor. Pues sí, la pregunta es para Dani Ales, que ahora tiene que venirse arriba, claro. Y para Javier también, claro. ¿Qué fue antes? ¿José María Aznar o la Barbie? Ah, ya no nos reímos tanto, ¿eh? Ahora quién reí a Dani. Es difícil esa pregunta, ¿no? Aznar debe ser del 50i. Y la Barbie debe ser de los años... 20 o 30. 30. Sí, la Barbie yo creo. Barbie antes. ¿Decid la Barbie? Venga. José María I, el Hulk de la Moncloa, vino a este Valle de Lágrimas en 1953. Podría haber nacido antes, pero no estábamos preparados. El otro modelo ideal para los jóvenes modernos, la muñeca Barbie, salió a la venta el 9 de marzo de 1959. Vaya con lo cómico. Pero es que esto iba a pillar. Claro, pero era un plan de broma. Era un plan de broma. Oye, ¿la primera disteis un margen de ciento y pico años? Sí. La segunda de sesenta y pico, en esta solo de un año o algo así. Tres, cuatro, ¿no? Sí, también las respuestas como las cuentas. Y hablando de cuentas, ¿cuántos puntos ha acumulado? Pues uno y pasa... Pero, panelistas, no os hubiera lista a Hall of Fame, pero os podéis hacer fotos con él luego. Y público también. Todo, yo me voy a hacer hasta aquí. En cuanto a Arcitecta lo suelte, nos sacaremos una foto con él. Os acompañará en las largas noches de invierno. Arcitecta está tocando al invitado, pero... ¿Cómo? Está aprovechando para... No pasas a nuestro estajo de Hall of Fame de momento, pero sí que te llevas este fortísimo aplauso. Como cada semana llega el momento que se convierte en una laguna en la memoria de un personaje famoso. Es lo de la entrevista. Esta semana tenemos a un tipo al que pagaban por ver la tele hasta que se volvió loco y dijo, ¡Eso lo hago yo! El crítico, escritor y colaborador de En el Aire, de Andreu Buenafuente, Roberto Enríquez, Bob Pop. Gracias, gracias. Son ustedes muy amables. Gracias por sus aplausos. No me los merezco. Sí, que te los mereces. Venga, sí me los merezco. Bob, ¿te gusta hablar por teléfono? Porque eres la primera persona que entrevistamos por teléfono en el programa. Me gusta bastante hablar por teléfono. Además, que sepáis que estoy aquí en una plaza muy chula tomándome una cerveza con unos amigos después de nadar en una piscina muy guay. O sea, que me pilláis en un momento buenísimo hablando por teléfono y con un teléfono que además no me calienta la oreja. Nos estás hundiendo. Que esto me parece un logro. ¿Te hemos fastidiado el momento? No, no, no. Los estoy haciendo un mejor el momento. Habéis conseguido que el momento sea más sublime porque parece una persona interesante a quien le está entrevistando mientras hace cosas en la calle. ¿Pero se puede preguntar con qué amigos están? ¿Son famosos? No, no. Mis amigos no son famosos. Bueno, yo qué sé, por si acaso. No, yo tengo como norma que en el grupo el único famoso tengo que ser yo. Porque tengo un ego, ¿sabes? Tengo un ego descomunal. Entonces, yo tengo que ser el único famoso en mi grupo de amigos. Si no, me siento mal y un poquito desplazado. A mí me pasa lo mismo y por eso no tengo amigos. Ah, pobre María. Dejo que lo siento. Ahora que haces tele, en lugar de escribir sobre ella, Roberto, ¿hay alguna crítica de las que hayas hecho en el pasado de la que te arrepientas? Tanto por buena como por mala, ¿eh? Pues, creo, ahora que hago tele, creo que a veces fui muy duro con la gente que hacía tele. Porque ahora que sé lo que cuesta hacerla, a lo mejor en alguna ocasión, en alguna crítica, fui demasiado frívolo. Pero luego el tiempo me dio la razón y en realidad eran ratas y me decían eso y mucho más. Está muy de moda los youtubers desde que Rajoy empezó a comparecer ante la prensa a los youtubers en la tele. Me gusta mucho la sensación de Rajoy como el gran youtuber en la televisión de plasma. Muy a favor, bravo. Es que a nosotros es un tema el de los youtubers que nos tiene muy locos, que nos obsesiona. Oh, como a bollero. Nosotros hemos acuñado la expresión quedarse bollero. Cuando ves algo que... Quedarse bollero, me gusta mucho el de que de bollero. Sí, muy a favor. Pues, a ver, yo creo que el fenómeno de YouTube... Yo aquí tengo que ser súper humilde. Creo que no es para mí. No tengo ni edad, ni formación, ni intereses comunes. Con lo cual, es que no tengo por qué opinar. Es como si me dices, ¿qué opinas de la disciplina del rejoneo en los toros? Digo, pues, miran a una gente a la que le mole, pero, hombre... Quito la siguiente pregunta. Siempre también las comparaciones son odiosas porque los toros hieren a un animal y los youtubers solo hieren a bollero. Tengo preguntas también referentes a En el Aire, donde te definen como el tuitero de guardia. ¿Hay gente, de verdad, hay gente tuiteando a esas horas de la noche en que os ponen? Hay muchísima, de verdad que hay muchísima gente tuiteando. Pero hay gente normal o solo está Facu Díaz. Pues, a ver... Vamos a definir normal. ¿Tú crees que tú eres normal, Miguel? ¿Tú crees que yo soy normal? A partir de ahí podemos empezar a hablar. Roberto, le estás preguntando a Miguel Anómalo si se define como normal. No, yo no, yo no, yo no. Bueno, a ver, hay mucha gente tuiteando. A tu pregunta hay mucha gente. La gente es muy colaborativa de todo el programa. La gente, además, no solo tuitea, sino que ve el programa con mucha atención. Y si Andreu lleva la trocata torcida, se rayan mucho. Si, de repente, Berto, le hay un trozo de palomita en la manga. Te dicen, por favor, dile que se lo quite. Te dices, oye, a lo mejor si no fumaras porros no te rayabas tanto con esto, ¿sabes? Pero la gente es muy, muy, muy participativa por Twitter. Es alucinante. ¿Y son como buenrollistas vuestros espectadores Twitter? Tenemos, sí, no tenemos, yo no tengo haters, que es una cosa muy rara. Tengo como más de 40.000 seguidores y no tengo haters. Bueno, alguien alguna vez me ha dicho algo, pero lo he silenciado. Pero a lo mejor es uno. Quiero decir que no, pero ahí tengo la teoría de que es un público que Andreu ha ido educando en el buen rollo durante muchos años. Con lo cual, cuando han entrado en Twitter y han entrado a interactuar con el programa, vienen con esa formación y con ese cariño. Y volviendo al programa, ¿a ti te dan ganas a veces de saltar por el cristal de la ventana y decir, venga, yo me meto en la mesa con vosotros? Dejadme una peluca de esta que os están poniendo. ¿Te dan ganas de perder el programa? Mira, yo, a mí de la peluca tengo muchas ganas. Eso tengo que decirlo, que yo tengo mucho mono de peluca en este programa y yo ya he enviado la solicitud. Tú sabes que en este programa además hay que mandar siempre por escrito las cosas, con pulsadas, con triple copia. Entonces yo ya he hecho mi solicitud y espero que sea una peluca para vos. Yo espero que sea un hashtag dentro de poco, porque yo quiero mi peluca. Nosotros, en cuanto salgamos de aquí, vamos a lanzar un tuit con lo de una peluca. Y además lo vamos a lanzar hoy antes de publicar el programa y nadie va a saber por qué decimos esto. Nadie va a saber de qué mierda va esto, ¿no? Me gusta mucho como plan, sí. Un plan magistral para dominar el mundo. Oye, si ahora se acabara en el aire, ¿a qué te dedicarías? Yo qué sé, a llorar muy fuerte. ¿De forma profesional? A llorar muy fuerte de forma profesional. Sí, sería planidera profesional. O sea, gran hermano VIP. ¡No! No, no, no. Ya, desde aquí os digo, a Zeus pongo por testigo que no me veréis en un reality jamás en mi vida. Ojo, que esto queda grabado, ¿eh? Sí, sí, grábalo, grábalo. No me veréis en un reality jamás en mi vida. A no ser que sea propio, ¿sabes? Rollo, rollo a las que hay Mario, pero solo yo. Hablando de realities que vemos y no vemos, ¿has rajado mucho de quién quiere casarse con mi hijo? Yo por lo menos te he leído alguna rajada. Pero tú eras muy de granjero buscasposa. Sí, pero creo que no tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo he rajado de quién quiere casarse con mi hijo, sobre todo porque me parece ya un constructo formado desde el jijijaja, que me parece muy bien. Pero un jijijaja que al final acaba siendo como vamos a reírnos del tonto del pueblo en la plaza. Vamos a quitarle hierro. Voy a seguir mucho a rato, no me cortes. Es que a mí me has dicho el constructo y me has perdido. No, vamos a hacer mofa o a quitarle hierro a cosas tan graves como el machismo, como el sexismo, la incultura. Entonces, a mí me parece que a mi hijo de buscasposa tenía como elementos más tiernos, más naif, y aquí ya están todos muy picardeados y al final estamos riéndonos de cosas que no tienen ni puta gracia. ¿Y eso pasa en la tele en general? No sé, anclados. Hay un tipo de tele que sí. Luego, además, yo creo que esos formatos tipo de arreglo de buscasposa, estos realities hechos de edición, que además son una edición fantástica, no son una fantástica, también tienen una cosa muy interesante y es que van en contra del ritmo televisivo contemporáneo. Lo que antes era un ritmo televisivo trepidante, porque además entraba en el juego Twitter a ver quién es más gracioso, a ver qué es el chiste mejor, tal no sé qué, y hay momentos como de bajón de ritmo como para que la gente pueda tuitear sus mierdas. Si lo piensas, está pensado con este hueco para que el espectador tenga un descansito y pueda leer lo que han hecho los demás, hacer su chiste y darle un momento valle para esta segunda pantalla. Aquí en la mesa los tuiteros dicen te dan la razón, asienten todos. Sí, es que de hecho, pensar en esos programas, verlos sin tuitear, sería muy aburrido. Roberto, ¿por qué no estás en una tertulia de estas de Al Rojo Vivo, en alguna cosa así? Oye, pues a mí me gustaría mucho hacer el tertulia, pero si es posible que no esté Eduardo Inda. No, hombre, tiene que estar. Avisadme. Ni Alfonso Rojo. Yo no me siento un musito de... Porque además seguro que Alfonso Rojo me dice que estoy pasado de kilos, porque él tiene esa obsesión. Oye, ¿qué va? Se ha adelgazado un montón. Ya, ahora estoy estupendo, pero para Alfonso Rojo seguro que no. Y seguro que se olvida hasta Ana Rosa, su ex. De Ana Rosa te has vuelto a pasar con los callos. ¿Y qué estás escribiendo ahora, Roberto? Porque tú siempre estás escribiendo cosas. ¿Qué estoy escribiendo? La gente a lo mejor no sabe que tienes una novela que se titula Mansos, que es un novelote que hay que leerse, que está muy bien. Sí, muchas gracias. Tienes también un libro sobre cabreos históricos. Sí. Y si tienes alguno más ya me puedes salvar, porque no me... Pues mira, ahora mismo tengo un proyecto que me gusta mucho, que es un Tumblr que se llama diariosajenos, diariosajenos.tumblr.com Te iba a preguntar por eso. Sí. Ah, pues pregúntame. Tienes un Tumblr que se llama diariosajenos. Cuéntanos, cuéntanos. No, pues es un diario... A ver, cada día yo leo los diarios de otra gente que no soy yo, desde Kafka, Orwell, la Ana Ismin, y el día determinado, pues hoy, 13 de marzo, lo que ellos escriben en su diario, selecciono de sus momentos lo que hicieron este día. También recuerdo lo que yo escribí cuando yo tenía un blog, cuando yo era blogger, porque yo fui blogger, amigas, y lo que hago es narrarme a través de lo que ellos narraron en sus diarios en dos días, en años y momentos, en ese mismo día. Es un proyecto que llevo desde noviembre y que me tiré muy contentico. Has sido blogger, pero vamos, has sido blogger, has sido... Es que has tenido tantas redes sociales que vas por ahí dejando un rastro de cadáveres. Es verdad, es verdad. Yo puedo googlear mi vida. ¿Cuál sería la red social más rara en la que te has registrado? Que se puede decir en la... Hay una niña aquí delante. Secret, secret, secret. ¿Cuál? Secret. Secret. ¿Conocéis secret? Yo no. Bueno, pues secret es una red que no lo ha petado nada, que yo pensaba que iba a ser un éxito terrible. Imaginaos un Twitter secreto. O sea... Cuando la gente iba contando. O sea, tú posteabas cosas y te gustaron cosas, pero ni tú tenías identidad ni la gente a la que leías tenía identidad. Funciona también por geolocalización, pero no conoces a la gente que está escribiendo y tú vas contando pues tus secretes como... Pues hoy me la he cascado. Y ahora mismo, en este momento. O podías contar warries o algo así. Y la gente le daba like. Me gusta. Sí, la gente le daba like o te dejaba un comentario y te llamaba warra. Básicamente en eso consistía. Y luego tenía como un... Tuve una derivación interesante como de... El colectivo gay de varios drogadictos barcelonés. Entonces era como... Al final acaba siendo un sitio donde las maricas se insultaban. Y era muy gracioso. Yo recomiendo mucho el uso de Secret. Y siento que la niña tenga que estar escuchando esto, la niña que está ahí presente. Pero niña, el mundo es muy duro y los maricones más. En burbuja.info, no sé si lo conoces, que es un foro... Burbuja.info, ¿qué es? Es un foro económico ultraliberal. Ah, vale. Que hay un hilo... Oh, gente encantadora. Sí, sí. Hay un hilo... Es que no sé si conoces el hilo que se titula ¿Es Bob Pop marica perdido? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué estás fallando, Roberto? Es un modo de investigación. ¿Esto te lo lleva? ¿Golía Serra? Así somos en lo de las noticias. ¿En qué estás fallando, Roberto, para que te hagan estos hilos? Además, hay diferencia entre marica y marica perdido, ¿no es lo mismo? Me gusta... Es que me gusta mucho este matiz, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre marica y marica perdido? Claro, claro. ¿Perdido dónde? ¿Perdido en el templo? ¿Perdido para la causa? ¿Perdido como en Lost, como en la serie? Eso estaba pensando en el humo negro, ¿no? Perdóname, pero entonces es una web neocon loca que de repente en sus foros hay un hilo sobre mí. Sí, que se titula... Bueno, no solo sobre mí, sino que se preguntan si soy marica perdido. Sí, correcto. Madre mía, así nunca vamos a ir de la crisis. Si la gente que nos tiene que salvar con el neoconservadurismo se dedica a perder el tiempo conmigo, esto va muy mal. Distraen a Barufakis con estas cosas y así no hay quien... Menos más que nos queda a Barufakis, también te lo digo. Roberto, ¿fuiste director de la revista Lecturas? ¿O me equivoco? No, director nunca, ya me hubiera gustado a mí. No, yo fui el director de la web de la revista Lecturas. Yo llevé la web de la revista Lecturas, la monté y la llevé durante un tiempo. Por preguntarte un poco cuál es el trabajo más... No quiero decir raro porque no quiero decir que ser director de la web de lecturas. Pero sí, ¿cuál es el trabajo más raro que has tenido? Mira, yo he tenido un trabajo aún más raro que el de ser redactor de la revista Lecturas de aseguradoras y hacía críticas de puntos fuertes, puntos débiles, no las tecnologías en el seguro. Bueno, era muy loco ese boletín. ¿Y tiene seguro? Pero era un momento en el que tenía que comer y bueno, pues vender mi cuerpo no era una opción todavía y opté por hacer un boletín para el mundo de las aseguradoras. Roberto... Y un día me cansé y lo dejé todo. ¿Y qué hiciste? Pues escribir cosas. Te convertiste en blogger y te parece menos raro eso que hacer un boletín. Ya ser blogger es un poco raro, sí. Esto es verdad. Luego también una vez presenté un espectáculo de travesquís. ¿Eso vale? ¿Como raro? Hombre, no, yo lo veo bastante normal. Es que luego no me... Iba a decir que era un trabajo raro pero como luego no me pagaron pues no lo pongo si era al trabajo. Esas zorras. En LinkedIn lo puedes poner. En LinkedIn se entra... En Burbuja... En LinkedIn puede estar incluido, vale, me gusta. Me gusta como plan, amiga. Roberto, hasta este momento nos has podido hacer un analen con tus respuestas pero a partir de aquí nosotros sabemos lo que nos tienes que contestar. Te vamos a hacer tres preguntas tipo test y si aciertas dos o más de las que te vamos a plantear ya sabes que podrás ganar una donación a la Wikipedia en tu nombre de tres euros. Esto me gusta mucho. Venga, adelante. Como puedes oír tenemos la sala llena de fans de Wikipedia. Es una cosa... Bueno, que cuando entusiasmo por Wikipedia de verdad me gusta mucho. Sí, sí, sí. Gente que admira el conocimiento. ¿Sobre qué vamos a preguntarle a Bob Pop, Carlos? Roberto, eres colaborador de En el Aire y gracias a Mecano supimos que el aire es oxígeno, nitrógeno y argón sin forma definida ni color y si le damos algo de movimiento se convierte en viento y sobre tipos de viento irá nuestro juego. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta. A ver si soy capaz. ¿Cómo se conoce en Asturias el viento abrego? A, el aire de las castañas. B, el aire de Covadonga. C, el aire del cachopo. Yo quiero que sea el aire de las castañas. Te tengo que decir que me suena como a otra cosa pero también te tengo que decir que es correcto, es la respuesta correcta. ¡Oh, qué bien! Me encanta. Primera pregunta aceptada. Y se denomina así porque cuando sopla con fuerza provoca la caída de este fruto. Con melones y cargos públicos no funciona. Por lo que sea. Lástima. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de estos tres tipos de viento no existe? A, Galerna, B, Terral, C, Formigal. C. Correcto. Soy listísimo, os dais cuenta, ¿verdad? Formigal, todos sabemos que es la estación de esquí. Aunque también suena a compañía de construcción de Florentino Fernández. Perdón, de Florentino Pérez. No, también podría ser Florentino Fernández. También. También podría ser perfectamente. Sí, hombre, si tiene un... O también un sitio que es en que se dedica a la lucha antiterrorista con métodos negros y además se folla, se va a Formigal. Vamos, vamos con la última pregunta. Última pregunta, venga, a ver si acierto. El viento de poniente a medida que avanza va perdiendo humedad y aumentando de temperatura debido a qué efecto A, el efecto mariposa, B, el efecto foen, C, el efecto invernadero. Uf, creo que el B, pero no soy nada seguro. Dices el efecto foen. Sí. Pues dices muy bien, correcto. Oh, qué bien. Por cierto, hay una canción de Kiko Veneno que estaba viento de poniente que es muy bonita. A mí ahora lo de foen me ha recordado, o sea, me da que podría ser el arma que usaran los Formigal. No sé por qué. También, sí, sí, perfectamente. Bueno, pues el efecto foen se producen relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto... Oye, pero me da un poco vergüenza porque parece que me habéis mandado las respuestas para que yo parezca inteligente. No, es que sea inteligente. Pero, por favor, decir pública que hable el notario que está ahí escondido debajo de la mesa. No tenías ni idea... Que se saque lo que lleve en la boca y diga que no me habéis mandado las respuestas. El público aquí está sintiendo, no sé por qué, pero ellos asienten. Son gente positiva y afirmativa. Muy bien. Es gente muy de asiento. De baños de asiento. Decimos entonces que has aceptado... Pues esto es de tres y Wikipedia se lleva tres eurazos. Qué bien. Tres euros de mi parte para Wikipedia. Fenomenal. No hay miseria. Que se asegure de que lo hacéis, que luego... Vale, yo lo revisaré. Oye, yo quiero ir algún día a Madrid y hacer el programa ahí con vosotros porque así os oigo como raro y parezco como una persona perturbada que en realidad no soy. Entonces, yo quiero como que nos toquemos. Pero les pondréis también una urna de cristal. Este es el programa adecuado para que digas lo de tocarse porque hoy ha habido bastantes tocamientos por aquí, por debajo de la mesa. Ah, qué bien. Pues mira, yo me apunto a esto. Yo al tocamiento me apunto siempre. Vale. Pues sabes que estás invitado a venir aquí cuando quieras y que también ha sido en cualquier caso ha sido un placer poder charlar contigo esta tarde. Os recordamos a los espectadores que podéis, a los oyentes que podéis ver a Bob Pop de lunes a jueves en la sexta con En el aire y podéis leerlo prácticamente en cualquier web o red social que habráis por ahí al azar. Seguro que tiene... Muchas gracias, Roberto. Te despedimos. Muchos besos a vosotros. Un abrazo enorme. Un aplauso. Soy como el aire ha pegado a ti. Como dijo Carmen de Mairena citando a Platón, niño, me vas a comer todo el tiburón. Me había olvidado que tenía que imitar esta voz y lo he metido a la frase. La has hecho bien. Bueno, la frase es inventada pero nos viene al pelo para introducirlo de las cosas en común porque esta semana nos enterábamos de que David Hasselhoff aparecerá en Sharknado 3. ¡Guau! Sobre el vigilante de la playa irá el juego y empieza Iñaki San Román. ¿Qué tienen en común David Hasselhoff y Calamardo? A. Hasselhoff da voz a este personaje de Bob Esponja. B. La hija de David Hasselhoff es la actriz que da voz a Calamardo. C. Tanto David Hasselhoff como Calamardo aparecen en Bob Esponja la película. ¿Cuál es la auténtica de las tres? Esto no es de los periódicos de esta semana, amigo. Eso... Y ni siquiera se van a ir anclados pero es un tema marítimo. Así que... Voy a decir la C porque me hace mucha gracia. Pues... Si dices la C estarás en lo cierto. ¡Correcto! El gran David Hasselhoff hace un pequeño cambio en Bob Esponja la película. La cinta de 2004. Tal vez, solo tal vez su mejor interpretación. Si quitamos el vídeo casero comiéndose borracho la hamburguesa. Puro Stanislaski. La siguiente pregunta es para Daniel. ¿Qué tienen en común David Hasselhoff y Shakira? A. Ambos tienen fundaciones de ayuda a la infancia. B. Tanto Hasselhoff como Shakira aparecen en Bob Esponja la película. C. David Hasselhoff borracho es quien dobla a la cantante colombiana. La C me parece muy bonita también. El público opina que la C. Yo creo que la C. ¿La C? David Hasselhoff es quien... Por bonita, no porque creas que es... No, no, no creo la C. ¿La primera cuál era? Ambos tienen fundaciones de ayuda a la infancia. Sí, la uno. Pues... Del romanticismo al practicismo y a la respuesta correcta. Sí. Efectivamente, ambos tienen fundaciones de ayuda a la infancia. Poco me parece. Tiene que compensar ahora. Nos jodió nuestra infancia con el coche fantástico, los vigilantes de la playa y sobre todo los vigilantes de la noche. Pregunta para la arquitecta. ¿Qué tienen en común David Hasselhoff y Joan Manuel Serrat? A. Nacieron el mismo día pero de diferente año. B. David Hasselhoff nació en Maryland como el título de la famosa canción que Serrat dedicó a su hija mayor. C. Tanto David Hasselhoff como Serrat estuvieron a punto de cantar en Eurovisión. La A. La A. Nacieron el mismo día pero de diferente año. ¡Oh! Es la C, ¿no? Es la C. Es la C. La correcta es la C. Tanto Hasselhoff como Serrat estuvieron a punto de cantar en Eurovisión. Serrat con el la 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 y Hasselhoff formando dúo para representar a Holanda con una cantante de este país. Al final, ¿no, Kuahoff? Por lo que sea. No podía ser otro país que Holanda con su política de legalización de las drogas. Él ahí se vio cómodo. Y llega el momento en el que nuestros panelistas tras oír la llamada a la aventura y abandonar su vida cotidiana encontrando por el camino maestros, aliados y enemigos y superando pruebas y obstáculos se adentran en el territorio donde podrán triunfar o fracasar porque llega lo de Churchi. Veremos tres citas auténticas y vosotros panelistas tendréis que adivinar cuál de ellas pertenece realmente al político y escritor del país del té a las cinco y cuáles a otros personajes tan célebres como él pero no tan adictos a los postres ricos en azúcares refinados. Este juego vale tanto como puntos cardinales hay si quitas uno. Es decir, tres puntos. Vamos a repasar los marcadores antes de nada, Carlos. Pues Arcitecda tiene dos puntos. Iñaki también tiene dos puntos. Y Danieles tiene cuatro puntos. Con lo cual, aunque Dani doble a los otros dos panelistas puede ganar cualquiera. Todavía. Final abierto totalmente. Pues vamos a escuchar ya las posibles frases de Winston Churchill. Los fanatismos que más debemos temer son aquellos que pueden confundirse con la tolerancia. La segunda, un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Y la última, pocas sorpresas nos depara este thriller con duelo interpretativo entre un De Niro siempre interesante aunque sobreactuado y Snipes que se ajusta a todos los patrones al uso. Muy bien, concursantes, debéis escribir en el papel que tenéis delante cuál es la respuesta que queréis correcta. Uno, dos, tres, ABC. ¿Tenemos ya las respuestas escritas, panelistas? Sí. Pues lo primero que vamos a hacer es descartar las respuestas falsas. La primera falsa es poca sorpresa nos depara este thriller con duelo interpretativo bla, 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 bla. Pues esta cita es de Fernando Morales, crítico de cine de El País y pertenece a su reseña de la película Fanático dirigida por Tony Scott. De este director Churchill dijo de él me gusta esa peli que me recuerda tanto a Hitler, asesinos natos. Ah no, calla, que esa es de Oliver Stone. La segunda frase falsa. Los fanatismos que más debemos temer son aquellos que pueden confundirse con la tolerancia. El verdadero autor de esta es Fernando Arrabalde quien Churchill dijo genial escritor y le gusta tanto el chinchón como a mí. Así que por tanto la frase verdadera de Churchill es un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema y añadió y yo solo quiero tema con Stalin y su bigotazo. La verdadera es la segunda que habéis respondido vosotros panelistas, María. La primera. La segunda. Iñaki la segunda y Dani la B que también corresponde con la segunda. Por tanto han acertado Iñaki y Dani y el ganador absoluto es Dani Alés. Nos despediremos con nuestros jugadores resumiendo el programa de hoy en una sola palabra pero antes Lo de las noticias es un programa escrito y dirigido por Miguel al nuevo malo y Carlos Langa pero ha sido posible gracias a la resistencia técnica de Alberto del Pozo Guillermo Dupla es nuestro webmaster y Lucía Costa hace los diseños. Gracias también a Jorge y todo el equipo de la PIN Station desde donde estamos emitiendo en riguroso diferido y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí en directo. Si queréis recibir tan sentido agradecimiento reservad ya vuestras entradas para la semana que viene en la web de la PIN Station y en atrápalo.com bueno y no oh no hace falta que os respedéis en los dos sitios a la vez recordad que podéis contactar con nosotros a través del twitter del programa arroba lo de las noticias estamos también en facebook y en nuestra web www.lodelasnoticias.com suscríbete ahora a nuestro podcast en iTunes o en iVox y a nuestro canal de Youtube y no te pierdas ningún episodio porque son gratis no hay que pagar ahora sí con qué palabras resumiríes el programa de hoy empezamos por María bollero Iñaki yo me arrodillo entre Carlos y su analogía y defino a los ninjas como mimos japoneses solo costarán acta mimos era una palabra y Danielés árbol no tiene la sabiduría que encierran las palabras japonesas de Danielés muchas gracias a todos seguid atentos a toda la información pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias hasta la semana que viene adiós hasta la semana que viene no hasta la siguiente a la semana que viene r Eğer razon esa más también Gracias.